Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si tú ya has pasado por aquí otras veces, ya te habrás dado cuenta de que compartimos información acerca de cómo diseñar tus agendas. Y bueno, lo hemos hecho en diferentes tutoriales de acuerdo a las necesidades que se han ido presentando en el grupo de aprendizaje que tenemos en Facebook, que por cierto te estaré dejando el enlace en la descripción por si quieres entrar a este grupo. Bien, en esta ocasión vamos a mostrarte cómo hacer tu calendario anual, que para muchas personas quizás sea algo muy sencillo, pero para otras todavía represente ciertos desafíos. Lo vamos a estar haciendo desde el Calendar Wizard, que es un script que ya he mostrado en otro video también, cómo debes instalarlo en tu InDesign. Por acá arriba te estaré dejando la tarjeta para que puedas ir, dar clic y encontrar fácilmente ese video en donde te explico cómo instalar el script de Calendar Wizard. Bien, voy a cerrar este calendario. Yo en este caso tengo un calendario 2022-2023 en pantalla, pero lo voy a cerrar porque te voy a mostrar hacer un calendario 2022 desde cero para que tú puedas diseñar tus calendarios en lo futuro. Vamos a ir primeramente a Archivo, vamos a poner Nuevo Documento. Una vez que nos abre esta pantalla, vamos a dejar. Yo podría mostrarles fácilmente cómo hacer un calendario en tamaño carta, puesto que si tú te vas a la pestaña de Imprimir, aquí vienen diferentes medidas ya diseñadas por el programa. Por ejemplo, puedes hacer un calendario en tamaño carta, pero el desafío viene cuando tú tienes que hacer un calendario en ciertas medidas que el InDesign no trae ya predefinidas. Por ejemplo, en mi caso utilizo mucho el tamaño medio oficio. Para el medio oficio yo tengo que crear las medidas específicas porque no vienen predefinidas aquí. Entonces yo me tengo que ir a la parte derecha, aquí donde dice Anchura, le voy a poner 170 milímetros y en la altura le voy a poner 216 milímetros. De esta manera ya el calendario me estará saliendo en un tamaño medio oficio. A los márgenes me voy a ir y le voy a poner 13 milímetros en cada uno de los márgenes, de los cuatro márgenes de nuestra hoja. El documento que debemos crear va a ser de una sola página, no es necesario que estén activadas las casillas de páginas opuestas. Una vez hecho esto le vamos a dar en crear. Hasta aquí únicamente hemos creado el documento en el tamaño en el que nosotros lo necesitamos. Como les dije es un tamaño medio oficio. Ahora vamos a irnos a la ventana, acá arriba en la parte superior, damos clic en ventana, vamos a bajar hasta utilidades y nos vamos a bajar hasta la pestaña que dice scripts. Si ustedes ya vieron el video donde les comento como instalar el Calendar Wizard, ustedes ya deben de tener el Calendar Wizard en sus scripts ya instalados. ¿Dónde van a encontrar el Calendar Wizard? El Calendar Wizard está en la carpeta de usuario, ustedes ahí van a ver una carpeta Calendar Wizard, pero el archivo .js es el que ustedes deben ejecutar para crear el calendario anual. Van a dar doble clic. Una vez que les abre esta ventana, aquí ustedes van a definir el calendario que ustedes necesitan. Por ejemplo, vamos a hacer un calendario 2022, para eso donde dice First Mom vamos a colocar el mes de enero del 2022. Y también vamos a poner como último mes el mes de diciembre del 2022. First Mom, primer mes, Last Mom, el último mes del año 2022, aquí les estoy especificando. El lenguaje de mi calendario yo lo voy a poner en español. Me voy a bajar hasta Spanish. Aquí me está preguntando cómo quiero que me aparezcan los días. Los días le voy a poner en short porque como son 12 meses en una sola página, no queremos que nos quede muy amontonado. Entonces en short quedará solamente la inicial de los días de mi semana. Y mi semana, a mí me gusta que empiece los lunes. Aquí le vamos a poner lunes. Entonces, acá en la parte de abajo, vamos a irnos donde dice Page. Aquí yo le voy a poner en el Current Document. Esto significa que el calendario lo va a insertar en el documento que yo ya tengo abierto. Si ustedes recuerdan, el documento que creamos en tamaño medio oficio. Para que no tengamos problema al momento de imprimir, que nos quede un tamaño distinto. Calendarios por página. Yo le voy a poner 12. ¿Por qué? Porque son 12 meses los que yo necesito que queden en una sola página, puesto que será un calendario anual. Aquí, en esta parte, le voy a poner Portrait porque quiero un calendario vertical. Lo demás ya no le vamos a mover. Y por esta parte de acá, el calendario, el título del calendario podemos dejarlo con mes y año o podemos dejarlo solamente con el mes. En esta ocasión, yo lo voy a dejar solamente con el mes. Y voy a irme a darle OK y esperamos a que suceda la magia. Aquí ya nos ha colocado los 12 meses. Ustedes pueden notar que no se ven los calendarios completos, sino que se ven con puntitos. Esto es porque los números quedan, el espacio que queda para los números es insuficiente. Tenemos que hacer modificaciones a este calendario para que nos quede correctamente. Lo que vamos a hacer es ir a esta herramienta de selección. Damos clic y vamos a seleccionar estos cuadros que están por encima de mi calendario. Debo aclarar que esta es la manera en como yo lo hago. Probablemente alguien conozca una manera más rápida, pero esto es como usualmente yo lo hago. Quito estos cuadros rojos. Dando clic y ustedes se van a dar cuenta que al dar clic y suprimir, clic y suprimir, se van quedando únicamente unos cuadros azules debajo de mi calendario. Antes que he eliminado todos los cuadros rojos, debo hacer modificaciones ya más simples en mi calendario anual. Una de esas modificaciones pues sería cambiar el tamaño de los numeritos, de los textos, para que nos alcance completamente el mes. Ya que como ven en este momento se ven estos puntitos rojos en mi calendario. Entonces no queremos que se vea así, queremos que se vean los números. Voy a cerrar el script dando clic en esa crucecita y vamos al siguiente paso. Voy a ir a la herramienta de texto, voy a seleccionar el mes de enero y voy a modificar el tamaño al tamaño 14. Para no tener que hacer lo mismo con todo uno de los meses, me voy a ir a texto y voy a ir a estilos de carácter. Aquí en estilos de carácter voy a crear un nuevo estilo de carácter. Ese estilo de carácter le voy a poner nombre mes. Le voy a dar un ok. Aquí en forma... antes de darle un ok vamos a ir a formatos de carácter básicos. Nada más para verificar que nos está quedando en un tamaño 14. Le vamos a dar un ok. Una vez que damos en ok vamos a ver que acá nos aparece un estilo de carácter que se llama nombre mes. De tal manera que ya no tendremos que estar seleccionando y yendo acá a cambiar el tamaño. Sino que solamente tenemos que seleccionar y dar clic aquí. Seleccionamos el mes y damos clic. De esta manera nos ahorramos de cierta manera varios pasitos y podemos hacerlo de manera más rápido para que todos nos queden de un tamaño uniforme. Todo lo que yo comparto con ustedes es la manera en como yo me estoy manejando hasta ahorita y como he ido aprendiendo a manejarme en el InDesign. Probablemente haya cosas que ustedes sepan hacerlo de una manera diferente. Pero bueno esta es la manera en que yo les puedo compartir. Los textos de los días de la semana y de las fechas también vamos a modificar el tamaño. Y el tamaño que vamos a poner es el tamaño del día 9 o quizá le vamos a poner un tamaño de 8 para que nos quepa el mes completo. Porque si ustedes se fijan con la tipografía de 9 a tamaño 9 todavía se alcanzan a ver puntos. Entonces no queremos puntos, queremos que estén los días. Vamos a crear un nuevo estilo seleccionando cualquiera de los numeritos. Vamos a seleccionar nuevo estilo de carácter. Y al nombre le vamos a poner fechas. Formatos de caracteres básicos. Aquí el tamaño es de 8. Si ustedes quisieran cambiar la tipografía aquí pueden ir seleccionando ustedes las fuentes. Pero como yo no quiero modificar las fuentes aquí en formatos de caracteres básicos lo único que le voy a mover es al tamaño. Y lo voy a dejar en 8 y le voy a dar un ok. Una vez que yo doy el ok aquí me va a aparecer el estilo de carácter que hemos llamado fechas. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar todo mi mes y voy a dar clic en fechas. Selecciono todo mi mes y voy a dar clic en fechas. Selecciono todo mi mes a partir de los días de la semana y me está mostrando lo que son las fechas. Si vemos que nos están apareciendo puntitos tomamos los puntitos y damos clic en fechas. Y de esta manera ya se nos ve el mes completo. En este tutorial no solamente estamos aprendiendo a crear el calendario anual sino que también aprendimos a crear un documento con medidas específicas que no nos vienen ya por defecto o por default en el InDesign. También estamos aprendiendo a crear estilos de carácter para predefinir de cierta manera pues tipografías o tamaños. Hasta aquí ya tengo yo mi calendario anual. Todavía me faltan algunos detalles. Si ustedes se van en la parte superior en la pestaña de ver van a activar previsualizar sobre impresión. Así es como se vería impreso su calendario. Particularmente a mí no me gusta que aparezcan con tantas líneas. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar igual situados en la herramienta de texto vamos a seleccionar el mes y vamos a asegurarnos de que estas líneas que están aquí en esta parte superior se muestren en azul. Una vez que se muestran en azul yo voy a darle aquí en la opción de ninguna para que me desaparezcan las líneas. Y pues bueno ya no se vea tan marcado el calendario como se está viendo ahorita. Vamos a hacer lo mismo en cada uno de los meses. Entonces eliminamos las líneas. Una vez que hemos eliminado las líneas así es como se verá nuestro calendario ya impreso. Quizá lo único que nos falte por hacer sería agregar un pequeño título. En esta parte voy a agregar con la herramienta de texto voy a colocar calendario 2022. Voy a agregar este pequeño título modificando también la tipografía. Me gusta esta tipografía pero no me acepta los números así que voy a seleccionar. Y bueno una vez que ya le he colocado el título a mi calendario con esto doy por terminado este tutorial. Espero que sea de su utilidad. Les saquen muy buen provecho y nos vemos en un próximo tutorial. Hasta la próxima.